¿Cuánta agua podría matar a una persona? Este es el capítulo 5 de esta nueva serie de vídeos en las que te cuento a partir de qué cantidad un alimento normal se transforma en un veneno letal. En el capítulo 1 te hablé de la dosis mortal de cafeína, en el capítulo 2 del azúcar, en el 3 de la sal, en el 4 del alcohol y hoy te cuento la dosis mortal de agua. En capítulos anteriores te conté que la dosis letal depende de muchos factores, del peso de la persona, la concentración, del producto, su edad, etc. Pero, haciendo una aproximación, en un adulto medio de 75 kilos, la dosis mortal de agua serían 6,7 litros bebidos del tirón. Hasta el agua es tóxica si bebemos la cantidad suficiente, y esa cantidad es mucho menor de lo que parece. De hecho, si alguien intentara, por ejemplo, suicidarse bebiendo Coca-Cola o café, moriría por exceso de agua antes de que la cafeína le hiciera efecto. La dosis letal por vía oral de agua es de 90 mililitros por kilo de peso corporal, así que para una persona de 75 kilos, la dosis letal es de sólo 6,7 litros, o sea, 13 botellines de agua pequeños, bebidos de golpe del tirón. Y si te preguntas, vamos a ver, ¿cómo me puede matar el agua? Te lo preguntas, ¿no? Pues mira, al igual que la sal, el agua afecta a nuestro organismo a nivel celular. Si ingerimos demasiada agua de golpe y nuestros riñones no son capaces de procesarla, porque es lo que pasaría, el cuerpo la almacena en los tejidos. En la mayor parte de las zonas, las células, tienen espacio para expandirse y absorber ese exceso de agua, no hay problema, pero el cerebro no puede hacerlo. El exceso en el cerebro puede producir un edema cerebral, es un caso extremo, pero ha pasado muchas veces en adultos. Así que ten claro que el agua es muy buena y muy necesaria, pero tampoco te vengas arriba y te vuelvas loco loca bebiendo ahí como si no hubiera un mañana, ¿vale? Venga, déjame un comentario diciéndome qué opinas y envíale este vídeo a quien creas que le pueda interesar la información o a esas personas que conoces que siempre piensan que cuanto más mejor, igualito que el gobierno con los jodios impuestos.